qué pasa familia como estamos bienvenidos un pedido más estoy caminando por platos ahora mismo y estoy en busca de un cargador de teléfono de dos cargadores de teléfono con placas solares porque ya mañana nos vamos a mosteiros y me he dado cuenta de que me han dicho de que no hay no hay electricidad todavía estamos que por lo menos cargar los móviles y voy a buscar a ver si encuentro algunos he encontrado aquí por ocho mil escudos unos 76 euros pero me parecen caros así que voy a ir caminando este plato a su cupida por un atajo que hay así que venga acompáñame chicos voy a estar con el teléfono muy abajo porque aquí dentro el territorio comanche pero quiero grabar lo vale no voy a aparecer está voy a poner el móvil más abajo este es un pasillo que es un pasillo comercial pero también hay un pasillo de carteristas y demás y yo tengo la cartera en el bolsillo de adelante y el teléfono estoy aquí acojonado pero bueno tranquilidad a mucha gente no creo que vengan a robarme el teléfono pero la cartera seguro este es el pasillo que va de este plato a su cupida si no conocéis el camino ni os arriesguéis vale y estoy hablando en serio yo estoy ya casi en la punta de abajo aquí se ven paradas de yace y demás joder lo bajó un tiempo record yo estoy aquí abajo en la calle me he recorrido todo eso bajando y ahora estoy por aquí el mercado su cupida está ahí al fondo se ven a acompañarme hay diferentes tipos de paradas como he dicho muchas veces os miráis el que estaba pasando el domingo este edificio es nuevo la última vez que vino no estaba vamos a ver que por aquí en la carretera que baja están con obras aquí en la carretera esta es la verdadera playa cojones mirad el contraste mirad el índice que hay aquí de pobreza y mirad el pedazo de edificio que hay aquí mirad que pedazo de edificio hay aquí sin palabras ¿no? bueno estamos llegando al mercado de su cupida y este que veis aquí el fondo es el mercado de su cupida yo digo yo voy a tratar de mostraros un poquito todo ahí en plan rapidete por fuera veis que están las tiendas de comida que ahora están cerradas están todas cerradas no sé por qué pero están todas cerradas las tiendas de comida que hay fuera venga vamos a entrar a la zona del mercado vamos a comer la zona del mercado aquí hay ropa y comida esto está muy distinto esta es la última vez que vine mirad mango tiene carbón para vender esto está muy distinto de la última vez que vine te estoy hablando que la última vez que vine pasa cuatro o cinco años me lo cojones incluso en el olor joder cómo se echó a perder esto entonces estaba lleno de comida pero sé que por la crisis o lo que sea no hay nada esta parte hay ropa pero joder el olor aquí chicos tenéis que tener mucho cuidado con las carteras vale mucho cuidado con las carteras no os despistéis que es verdad que hay carteristas me voy a meter ahora porque por el soco por aquí mirad como es esto como está voy a meterme por aquí joder el calor que hace buen día señor como veis voy muy rápido vale voy para ti do licencia obrigado vamos para aquí vamos para aquí vamos ahí salgo por la otra tócate los huevos esto si es verdad es que nunca lo he hecho chicos no sé cómo se va a ver pero disculpadme vale licencia si quieren que la venta os podéis perder yo porque ya me conozco esto un poquito y sé cómo orientarme yo voy directo ahora a la zona donde están donde están las tiendas de electrónica bien, para aquí abajo licencia ya llegamos a la tienda incluso un poquito más allá están las tiendas de muebles ya estoy en la otra punta del mercado de sucopita bueno, vamos a preguntar primero bueno chicos, primero intento no he encontrado vamos a seguir buscando hola, ¿qué tal un día? señor, ¿vos tenis cargador de telemóvil solar? no, pero cargador solar si, para cargar el telemóvil seguimos buscando aquí no tienen vamos a ver si tienen una aquí ay, buen día señor señor, ¿vos tenis cargador de telemóvil solar? solar solar, ¿muito obrigado? pues tampoco tienen chicos vamos a seguir mirando me está siendo difícil encontrar cargador de teléfono aquí solar y también, perdón, una cosa soy el único blanco que está por aquí mirando así que ya con eso podéis imaginar cómo está este tema por aquí que no recomiendo venir aquí ni de coña si no sabéis en dónde estáis donde os estáis moviendo bueno, seguimos con esto ahora estamos en la zona de ropa y demás vamos a ver si llego a la zona donde están los muebles vamos a ver si llego a la zona de los muebles y aquí está la zona de los muebles que es donde suele venir la mayoría de gente a comprar los muebles aquí y ya estamos al aire libre pero que esto es inmenso esto va a recorrértelo tranquilamente te lo recorres en media mañana media mañana bueno, quizás casi todo el día se recorra todo esto yo ya voy a salir por aquí y cogeré un taxi porque se verá que no he encontrado lo que venía a buscar si encontré arriba pero bueno es que necesito el comprar un cargador porque como están los problemas ahora en Mostero no tengo otra posibilidad que un cargador solar ok, chicos siempre que tal os parece el mercado de su cupida yo sí en verdad que no os recomiendo ostia viene un coño que se me come el coche yo lo que os recomiendo es que vengáis si vinís ocultad el móvil cosas de valor ponedos la cartera en la parte de adelante para que no podáis ir siempre aquí hay muchos carteristas y disfrutad tiene sitio donde comer y demás periódicos siguiendo el mínimo mínimo de precaución venga chicos hasta el siguiente vídeo